Hola, soy el Dr. Jorge Alberto Alpucha Azueta. Hoy vamos a responder algunas de tus preguntas. ¿Sabías que los hombres viven 5 años menos que las mujeres? El cáncer de próstata es una de las causas y el tacto rectal la mejor manera de detectarlo. No, el procedimiento se hace con ayuda de un gel, tarda menos de un minuto y no causa dolor algún. Sí, pero son estudios complementarios, porque el 70% de las detecciones seguras se hacen con el tacto rectal. A partir de los 40 años, debido a que la próstata crece con la edad. Sí, aquellos con antecedentes familiares y los que no cuidan su salud. Esto es falso. No hay motivos que indiquen que poca, mucha o nula actividad sexual causen cáncer. La prueba debe ser una rutina de salud que todos los hombres deben hacerse. El cáncer de próstata es la principal causa de muerte en hombres mayores de 50 años. Sin la exploración no podemos saber si tu cuerpo desarrollará este o cualquier otro tipo de cáncer. Para prevenirlo, se recomienda cuidar la salud sexual, hacer ejercicio y comer más sano. No tengas miedo y realízate la prueba, porque el 75% de los hombres con cáncer lo detectaron demasiado tarde.